Hoy también, hoy también, más de frente, más de frente Somos felices, hoy también, más de frente, más de frente ¡Más sorprende! ¡Más sorprende! ¡Más sorprende! ¡Más sorprende! ¡Estoy feliz! ¡Más sorprende! ¡Más sorprende! ¡Más sorprende! ¡Más sorprende! Concebeos, ganasas de brindas. Concebeos, ganas de brindas. Concebeos, ganas de brindas. Concebeos, ganas de brindas. Concebeos, ganas de brindas.